Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaría a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo, vamos a comenzar, estamos ante el estreno de una nueva baraja y más que nos tienen que llegar. Para hacer lecturas generales, saber más aspectos de esta persona, de tu futuro esposo o esposa, habrá muchas novedades. Mientras que voy haciendo también mi extensión y todos estos cambios. He barajado, he mezclado y esta es la primera carta que me ha quedado aquí, el Papa. Sé que es Tauro, pero la dejo para vosotros. Veamos qué va a suceder en el amor. ¿Qué pasa, Virgo, en vuestra situación? ¿Qué quiere decir que esta persona ha ocurrido algo? Puede ser bloqueos, que esta persona te tenga que escribir un mensaje, como este loco. Que haya habido dolor, aquí tenemos todas las cartas, tres de espadas. Veamos cómo te ve, cómo te siente esta persona. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo manifestaréis este amor. Virgo, ya tenéis en la sección de miembros la meditación más poderosa para atraer a esa persona, con varios ángeles y arcángeles, sus sellos, su energía, sus cánticos, sus códigos secretos están ahí. Y yo he de tocarla cada día, literalmente, pongo mis manos sobre ella, envío más energía. Si podéis, la hacéis. Va a tener otra parte que voy a subir en cuanto pueda y un gran contenido extra. Gracias, amigos, por estar aquí. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Virgo. ¿Qué le depara, Virgo, en el amor? En esta semana, primera de marzo y próximos tres meses, Virgo, ¿qué hay para vosotros? El 444. Estas son el tipo de cartas, que aquí no están, números, que tú puedas ver, Virgo, buscas estabilidad. Virgo, ¿qué le depara, Virgo, en el amor? El 2 de copas. 2, 4. Hacen un 6, los enamorados. Virgo, ¿qué le depara, Virgo, en el amor? El emperador, un número 4, Aries. Hay una persona que está contigo, Virgo, o que desea estarlo en una relación de pareja mucho más estable, con el 444, abiertos a tiempos primaverales, estivales, tenemos un 4 con las flores naciendo, Virgo. ¿Qué le depara, Virgo, en el amor? En esta semana, ¿qué más? Espiándote. Un paje de espadas. Energía sensual. El as de bastos. Un comienzo, Virgo, para ti, con una persona que siente la misma pasión que tú, que le gusta entregarse, estar contigo. ¿Veis? Eres mi sagrada vasija de la creación. El as de bastos. Aries, Leo y Sagitario. Esta persona, Virgo, te analiza cada segundo, con intenciones de noviazgo. Empezando esta relación o prosiguiéndola. Paje de espadas todos los signos de aire de alguien que está en tus redes sociales o cerca de ti. O te puede ver en la calle o en un negocio. Voy a hablar contigo, amigos. Energía sensual. El as de bastos. Vamos a colocarlos aquí y todos los signos de aire. En el as de espadas. El emperador. Alguien en secreto. No todos estáis con esta persona. Su imagen está borrosa. Quiero acercarme a ti y pedirte que si quieres salir conmigo, ser mi pareja, me gustas, me encantas, amor en espejo, como un 111. Venus en cáncer, noviazgo y matrimonio. Virgo, ya que estamos empezando esta primavera, en otros lugares tendréis otra estación. Compraos algo en dorado. Poned unas flores en vuestra casa. O ya tenéis plantas. El 4-4. Estabilidad, hogar, con una persona que te quiera tanto. Sobre todo a tu familia, tus hijos, alguien que proporcione en ti una seguridad emocional. Con el 4, el 2 y este emperador. El 4-4. En tus negocios hay prosperidad también, Virgo. Va a haber más dinero en los próximos meses. Vamos a colocar aries en el emperador. Y ahora sacaremos el tarot. Y vamos a saber, Virgo. ¿Qué nos dicen para ti? Virgo. ¿Qué le depara Virgo en el amor? En esta semana. De marzo y próximos tres meses. Guías espirituales. Guiadnos para Virgo. ¿Qué le depara Virgo en el amor? En esta semana. Virgo. Tenemos un 3 de bastos amigos. La primera vez que sale esta carta. Virgo. Ya sabes cuál es esta carta. Tres bendiciones han regado tu vida. Amigos. Lo he dicho intuitivamente. Han regado tu vida con las plantas. Decidme cuántos tenéis plantas. Y si no, Virgo. Vas a colocar unas hermosas flores dentro de tu salón. Y además, escribiendo en comentarios. Yo recibo estas tres bendiciones. ¿De quién? Del sol en Aries. Hay un precioso regalo para ti. Puede que lleve un lacito en una caja. Un hermoso obsequio. De una persona que tú estás esperando. El 3 de bastos amigos. Recibe tus bendiciones. Tus flores. Son tres. Y escríbelo también en tu cuaderno. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. De marzo. Y próximos tres meses. Hay varias cartas. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? El 2 de copas, amigos. El 2 de copas. La misma carta. A veces, Virgo. Podría utilizar. Como he dicho. En el caso de la lectura de Géminis. 10 barajas diferentes. Y volvería a repetirse lo mismo. Puede salir otra situación. Yo lo entiendo. Son. En nuestra baraja. Hay otras cartas que aquí no están. Es lo mismo. Virgo. Almas y llamas. Un encuentro con una persona a través del 3 de bastos. Donde tú esperas tranquilamente. Aceptando la invitación de alguien que te quiere. Virgo. Y que da paz a tu vida. Te da iluminación, Virgo. Te hace sentir mejor. Mejor, estable emocionalmente. Como os he dicho al comienzo. Más que el dinero. Es la estabilidad. Virgo. ¿Qué le depara, Virgo, en el amor? En esta semana. De marzo y próximos tres meses. Virgo. ¿Qué le depara, Virgo, en el amor? Que nuestros guías espirituales nos alumbren con la verdad. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? ¿Qué más hay, amigos? Una reina de espadas. Virgo. Vas a sentirte como esta reina. Con palabras muy claras, honestas. Frente a esta persona. La reina de espadas es Libra. Mirad cómo está. A veces habéis bloqueado vuestro corazón. Os habéis sentido insatisfechos. O alguien no quiso estar con vosotros. Ahora se abre con un dos de copas. Virgo. No te quedes en este estado. Y como siempre os digo. Yo trato de aprovechar todos los márgenes. Las características de cada uno de estos personajes. Yo me siento como la reina de espadas. Eso no significa que no haya pareja. Virgo. Virgo. Tú tienes claridad. Y tú lo primero que necesitas con esta persona es estabilidad emocional. No tanta pasión o tanto desborde. Sino que alguien te quiera y que te lo diga. Y entonces tú estarás dispuesto a escucharle. La reina de espadas. Algunos estáis separados. Viudos. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. De marzo y próximos tres meses. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Hay varias cartas también. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? Tengo una reina de bastos abriéndose. Con Aries. La misma carta, amigos, que contienen los girasoles y las plantas. Vais a convertiros en esta reina. Mirad cómo sois. Bellísima. O bellísimo. Para esta persona. Con unos labios, con unos ojos, con unos trajes. Virgo. Lúcete con el 4-4. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? En el amor. Alguien te hizo sufrir, Virgo. O en este presente he pasado mucho. Y tú te replanteas las situaciones o las historias que vas a vivir a continuación. No quieres que te dañen. Virgo. Vamos a sacar dos cartas más, amigos. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Virgo. En esta semana. Virgo. Si no sale alguna, lo que haremos es extenderla. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? La estrella, amigos. Realmente no necesitamos nada más. El 2 de Pentáculos. Virgo. Hay algo que observar aquí. Hay una persona que tú sientes que no se compromete demasiado o que no lo hizo en el pasado. La reina de Pentáculos. El 2 de Pentáculos. ¿Tú quieres ser mamá o papá? ¿Que haya una situación justa para ti? ¿Pudo haber otras personas? Conviértete en esta reina de bastos. Mira sus ojos como están. Mirando. Con mucha iluminación, brillo. Hacia el presente, el futuro. Y sin sentir esto. El 2 de Pentáculos. Capricornio. Tu persona. También piensa en el mundo material. Puede haberse distraído con otras personas. O a raíz de su trabajo. O de la gran ambición que tiene el 2 de Pentáculos. O que hubo situaciones muy duras para vosotros. Y quieres cortar. ¿Qué, Virgo? La indecisión. Que haya alguien que esté aquí y que no tema decirte eres mi pareja, mi novio, mi novia. Quiero algo serio contigo. Vuelve a mí. El 2 de copas. Venus en cáncer. El matrimonio. Con el 3 de bastos. La reina de bastos, Aries. ¿Y quieres ser esta? Estas podrían ser tus etapas iniciales con una reina de bastos. Con el 2 de copas y la reina de Pentáculos. Jesús quiere ser esta pareja, persona, mamá, papá, convertirte en la mujer o la esposa o el esposo de alguien. Con Capricornio y Sagitario. Y tengo en mi tercer ojo dos corazones. Virgo. La estrella. Un milagro. Un anuncio. Mira cómo está la estrella. Acuario número 17. Veis este 8. El infinito. Vais a recuperar mucha parte de vuestra autoestima. Vais a aclarar ideas con esa reina de espadas. Cortando. Situaciones que tú no quieres. O cuando tu persona no te entrega lo que tú deseas. Y yo no siento para vosotros, terceras, cuartas, quintas personas, varios pretendientes, mucho menos con el 2 de copas. Ahí estáis vosotros dos. Tendréis que hablar y citaros. Virgo. El 2 de copas. Vamos a colocar cáncer. La estrella. Un milagro. Una manifestación para vosotros. Las flores. Mira. Virgo. Como son cartas diferentes y se repite la misma escena. Aries en el 3 de bastos. La reina de pentáculos. Capricornio y Sagitario. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros, amigos. Gracias. Y feliz marzo.